Vamos a ver cómo come ratus ratus. ¿Cómo soy ya de grande? ¿Ya soy grande? ¿Tengo mus musculus? ¿Ya podemos subir el vaticus? Vamos a ver. ¿Tenemos hambre? Uy, que me intimida el flash. Vamos a ver si hacemos, lamemos comida. A ver. ¿Tenemos hambre? Uy, nos hemos manchado. Sí, está un poco. Me intimida el flash. ¿Todos estos ruidos? ¿Lo has manchado? Sí, lo has manchado. Concéntrate. Uy, mucha luz. No me concentro. Vamos a ver si ratus ha aprendido ya a comer como un buen cachorrito de su bol. Hemos estado usando la técnica de los ratoncitos. Pero se pone la mano fina y ayuda a mancharse. ¿Qué tal ese bol? ¿Puedes comer? Sí, tía. Yo creo que es un bol perfecto. Tu momento, ratus. De aprender a comer del bol. En vez de la mano. Si lames ahí, lamo un poquito. Porque, claro, como no tengo mamá, no quiero tetinas ni pinceles. Y la jeringa no me gusta. Pues vamos a ver. ¿Te gusta más la mano? Ah, no. Me animo un poco hoy que soy tímida. A ver. Concéntrate. Ya, ya, ya. Está chupando un poquito. ¿Vemos los burritos? Sí, se ve. ¿Oímos cómo come? No sé si se oye. Como es una ratus muy caprichosa, cuando no quiere comer, me despisto. Pues volvemos entre media hora o una hora. Y cuando sí que come bien, pues podemos esperar dos horas o tres. A ver, momento mano. Ve, que le gusta más. Échamelo ahí. No creo. Le gusta más mi momento cazo. Ah, bueno. De lejos. Y con distancia. El momento mano le gusta. Bueno, hemos estado tres días. Un momento chupeteo de la mano. Y me manchó mucho. Y ya hemos progresado. Ánimo ratus. Come. Hay que tener paciencia. Porque dice que come cuando le da la gana y el ritmo que le da la gana. Le gusta que no le dé la luz para comer. Si tuviera un poquito más relajada. Bueno, parece que está ni modo. No puedo agarrar mismo. Pues mira, con el momento cacito ya no me tengo que poner la mano fina. Siento al principio, pues, como son lactantes que quieren mamar, pues usamos la técnica de la mano y van chupeteando. Pero mira, el momento cacito mucho mejor porque se me pone la mano fina. La ratus se mancha y lo odia. Y oye, ya hemos evolucionado. Sube a ver si vemos la lengüita. O no la vemos. Sí, sí, sí. Con el medio cacito, lo bueno es que con el cacito podemos controlar los mililitros. Porque, ¿cuántos mililitros caen en el cacito? Un par o tres. Bueno, miren. Así podemos ver si ya has desayunado dos mililitros, un mililitro. Y podemos controlar un poco mejor que con la técnica de escuro. Somos muy buenos, ya sabemos. Muy bien. Rico. ¿Qué leche está tomando ratus? Ratus, ratus. Leche de lactantes de gatito con Harrison. ¿Qué Harrison? Desnutridos de cobre. Ah, muy bien. Una mezcla perfecta para la ratus. Lleva tres días con nosotros y todo va bien. Hay que tener paciencia porque dice que sin prisas. El asunto. El asunto de la comida sin prisas. A ver cuando dejas el lactante y se anima a comer todo tipo de comida. Herbívora. En este caso. Ñam, 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 Ñam. ¿Qué hambre teníamos? Yo la oigo. ¿La oímos? Mira a mí que el flas no la mola. Vamos a ver lo guapa que es. Bueno, y aquí esta jaula te han hecho un desastre. Esta es la ratonera de enfermería que hay aquí dentro. Bueno, ahora mismo tenemos a ratus ratus. Una ratita bebé que trajeron los gatos. Una rata, ratus ratus, una rata negra. ¿Y por qué está tan desastroso esto? Con poco, con unos, no sé si tendría unos 10 días. No la abras ahora. Después en la urna que se va a escapar. ¿Cierras? Ahora en la urna cuando la pasemos. A ver si sale. La vemos, ¿no? No en la urna. No la hemos visto desde entonces. No, dos meses sin verla. Hola. Hola. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué hemos estado haciendo con ratus? Una vez que se estetó pues ya la hemos metido en este espacio. Ha estado aquí seis semanas, casi siete y la hemos ido cambiando por zonas pero no la hemos vuelto a tocar porque queremos que no se humanice porque va a ser liberada. Cuando te encuentras una rata o ratón lactante tienes dos opciones. O generar que sea animal de compañía o prepararla para la liberación que es lo que hemos hecho nosotros. ¿Qué ha estado comiendo? Pues son muy vegetarianas. Ha estado con grano que les gusta mucho sandía, frutas y un poco de todo frutos secos de todo lo que se ha ido ocurriendo. Hemos visto todo lo natural y comida que teníamos. Vamos a pasarla a la urna porque son muy rápidas y no hay ninguna manera sino de trasladarla. No sé si va a querer. Ya, bueno. Pero es su momento. Es que son nocturnas y ahora que ya son las ocho y media. Dios, ¿súper rata? No, súper rata que no quiere. Vamos, sí. Escape. Que no se te escape. No, intentaré, ¿no? Pero como yo quiero que salga pues no sale, evidentemente. Vamos a ver cómo se ha puesto de grande en seis semanas. Yo la he visto de perfil. Dejaremos en los comentarios cómo la criamos. Ya sabéis que una mezcla bastante adecuada es Harrison Recovery mezclada con leche para gatitos lactantes con calostro. ¿Qué haces? No metas la mano. No pasa nada. Sí, porque no queremos que piense que las manos existen. No, hombre, pero entiendo que por mucho que no hayamos tratado nos conoce del olor y el sonido a nosotros. Me gustaría que la rata saliera, pero... Se resiste. Es que está en una capucha de asalto y está llena de recubicos. Madre mía, es capaz de dejarla salir. Bueno, ahora que la podemos ver por fin, no la hemos visto en dos meses, se ha puesto gigantesca. Era un bebito. Era un bebé de 40-30 gramos y que llegó con 20 gramos y ahora, bueno, máximo pesan 2,50. Esta la ve más ligera. Como vemos, es un chico. Tiene ahí sus testicles. ¿Qué es la diferencia de la ratus norvérgicus? Ella es ratus norvérgicus. Ella es ratus ratus rata negra. A diferencia de la rata parda, que es bastante más grande, las negras son más trepadoras y son más ligeras y además tiene el rabo más largo, orejas más grandes, ojos más grandes. Es así como más... Es la gata. Es más ágil. Entonces, cuando conviven, por ejemplo, imagínate que convivieran en ciudad, pues una va a ser más de palmeras y edificios en altura de tejado y la parda es más subterránea, más de alcantarilla, más de cavar madrigueras en los suelos y bueno, está en toda la península, tiene menos población que la rata parda. Entonces, como iba a decir, ave, Dios, como marmífero silvestre, una vez que nos encontramos un bebé, hay que decir si se le amansa y se le da una opción o en este caso se le recupera, no se le vuelve a tocar para volverlo a liberar. Vino con pocos gramos, 20, 30 gramos, se va a ir con unos 200, yo calculo, o 150. No le hemos pesado porque no lo hemos manipulado. ¿Cuántos días dura la lactancia? Dura 30, así que si nos lo encontramos con menos de 30 días, todavía están lactantes, una mezcla que nos funciona bastante bien es mezcla de Harrison Recovery con leche lactante de gatitos con calostro. Recordamos que hay que prepararle para su etapa en libertad, poniendo de todo tipo de alimentos, no solo granos variados, sino legumbres, frutos del campo, fruta, todo lo que se nos ocurra. Son más fáciles de criar cuando ya todavía no han abierto los ojos porque no tienen miedo y, pero bueno, normalmente te los encuentras en la fase pre lactante que casi ya tienen dientes, que ya han abierto los ojos y la cosa se vuelve muy tensa en ayudarles a sobrevivir con la leche que no quieren puesto que no eres una madre y no es su leche habitual. Y como, uy, las orejitas, las muevo. Y como elegimos la zona para soltarle, en este caso vamos a librarla cerca de donde se la encontró, si bien era una zona más segura para ella. ¡Qué cotilla! Una zona más segura al respecto de las viviendas a medio kilómetro de la más cercana ya que no queremos que de la finca más cercana con vivienda ya que no queremos que entre en instalaciones donde la gente pone veneno que ya sabéis que el veneno que mata ratones y ratas que debería estar prohibido pero no lo está pues las desangra durante días por dentro. Entonces hemos elegido, ellas se mueven en torno a un círculo de 100 metros entonces hemos escogido que no haya urbanizaciones ni humanos cerca a 100 metros mínimo en realidad 500 tampoco queríamos cerca de granjas donde hay mucho veneno e intentando ofrecerle una zona protegida de depredadores que su mayor depredador son las rapaces nocturnas y alguna diurna y entonces bueno nos ha costado mucho elegir el lugar de liberación y una zona donde hayamos visto ratas queremos que le vaya bien y bueno hay que elegir siempre el lugar adecuado que es muy difícil si eres una rata puesto que todo el mundo te persigue y bueno vamos a ver ahora el sitio se me ha olvidado tienes que darle al pause que se me ha olvidado la comida que le voy a dejar de emergencia vale voy a poner la luz para decir una cosa que he estado pensando cuando te pones a intentar sacar una rata o ratón latante adelante o rescatado bueno aparte de encontrarte con todo el rollo de los venenos mortales básicamente después de ser el number one en animales de experimentación y los horrores que se les hace la verdad es que hay muy poco sobre su etología sus costumbres como viven en realidad a nadie en realidad les ha importado más allá de su persecución para el exterminio su uso en laboratorio la verdad es que es bastante triste eso y bueno ahora veis quieta pero en cuanto se mueve lo que hace es dar un salto tremendo y bueno supongo que la liberación va a ser visto y no visto me quiero acercar porque es muy bonita preciosa precioso que es itchaboy bueno vamos que nos vamos ya estamos en el sitio porque hemos elegido este sitio zarzas a ver sube y que se ven las zarzas bien para que se pueda meter dentro al lado de un río es decidir hacer un hacking en el terreno público en un parque natural así que bueno es una suelta directa entendemos que es un animal bastante preparado es un depredador si bien puede ser depredado por mustélidos y búhos y demás rapaces nocturnos pero bueno vamos a ver si tiene suerte y le va bien aquí en el zarzal le hemos puesto le hemos puesto ahí comida de todos los modelos frutos secos comida de perro de todo y también dentro de las zarzas porque había leído que en verano van haciendo acopio no le va a faltar de nada luego se lo comerá cualquiera seguro que no lo usa pero bueno por si acaso bueno confiemos me he quedado sin flash nos vemos a ratos nos vemos a ratos no confiemos en su super capacidad que es un animal increíble por favor ante seamos todos responsables la gestión ética de ratones y ratas es posible si en tu instalación tienes ratones y ratas los puedes sacar éticamente con las jaulas trampa en vivo que hay que revisar cada 12 horas con agua y comida y luego sacas a los animales y luego pues tienes que hacer un confinamiento si no quieres hacer una gestión recurrente pues también la puedes hacer periódica si entran de vez en cuando o si detectas algún animal lo que no vas a hacer es echar veneno para que estos animales se desangren durante días una muerte horrorosa que vamos satánico y luego toda la cadena que se coma la rata por ejemplo un gato una rapaz va a morir también desangrada con el anticoagulante que ha tomado la rata es horroroso por favor también este vídeo que sirva para concienzarnos de que una gestión ética es posible simplemente hay que pensar un poco y ser amable bueno ¿soltamos a ratos? sí ¿la vamos a ver salir o ya no se ve nada? no sé yo ¿quieres que salga de un salto? no, no porque queremos que salga para allá tumbas la urna y abres la puertecita esta hacia el otro lado y la tumbas para que se vaya hacia pero se ve a mi chico bueno que le cojo cariño yo al churri ya lo tengo está al revés ¿cómo que al revés? esto se abre hacia abajo vale, vale a ver que se quiere ir a ver, le vemos bueno vamos a ver ¿qué? ha gritado ay Dios mío ¿te está estresando? venga ya es que se ha hecho un poco largo en tanto vídeo ¿abro? sí, abre, abre venga churri la natura espera vale no te asustes creo que ha detectado la puerta no sé si veis yo si la veo le veo ¿dónde está? uy se ha ido como muy bien bueno ya yo creo que vivirán hacer solo un tiempo mientras decide dónde va bueno pues nada adiós ratus nombre original ¿dónde los hallaratus?